Mientras que en Santo Domingo de Los Áchilas un taxi cayó en una zanja abierta por trabajos de mantenimiento en la tubería, el hecho causó sorpresa en la urbe. Así quedó este taxi en una excéntrica calle de Santo Domingo, donde se realizaban trabajos de reparación de tuberías. Podía haberme muerto y los pasajeros, los pasajeros que yo llevaba. Cada vez que abren una calle, cada vez que hacen una construcción hay problemas. Se caen los carros, se caen los vehículos. ¿Quién se hace responsable de esto? De acuerdo al conductor, en la calle no había señalización que advirtiera de los trabajos. Desgraciadamente no había señal ética al fondo y había cuando ya estaba en el hueco. Entonces yo lo único que por no darme con el muro me abrí y me caí en el hueco. Quienes están encargados de la obra mencionan lo contrario. A la madrugada, bueno, desentiendo, no sé cómo estaría el chofer definitivamente, pero quedaron con todas las seguridades del caso. Todo quedó con cita de seguridad. Tras varias horas, el vehículo fue sacado del hoyo con ayuda de maquinaria pesada. Lugará a tomar la acción legal en contra de quien corresponda a tomar la acción legal. Afortunadamente no hubo víctimas que lamentar en este hecho poco común. Desde Santo Domingo de Los Áchilas informó Gisela Moreira.